Muchas gracias a los contadores Juan Valdés Córdova y Luis Sánchez Villacorta, así como también a la organización del Comité de Tributación y Fiscalidad. Ahora vamos a seguir en el seminario a cargo del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Recuerden que el chat tanto de Facebook como de Zoom están habilitados para que puedan hacer sus preguntas que serán llevadas a través del moderador hacia el ponente y puedan resolverlo al final de la exposición. Daremos inicio con la presentación de quien estará a cargo de la moderación, el Magíster Contador Público Colegiado Henry William García Chihuahua, quien es presidente del Comité Técnico Nacional de Gestión Integral de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Junta de Decanos y director de normas legales tributarias del Colegio de Contadores Públicos de Joven. Bienvenido Magíster. Muchas gracias colega. Muy buenas noches con todos los colegas contadores que el día de hoy nos acompañan en esta semana de aniversario. Este 11 de septiembre se conmemora nuestro 65 aniversario de la promulgación de la ley que nos da la profesionalización a los contadores públicos. Por ello es nuestra celebración, ¿no? El día del contador público colegiado. Agradecer de antemano a la organización de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú en el desarrollo de estos eventos académicos especializados por nuestro aniversario. El día de hoy tengo el alto honor de presentar al ponente que nos acompañará con el tema de Impacto de la transformación digital en el cumplimiento tributario de las MIPES, uso obligatorio del CIRE. Es un profesional con más de 24 años de experiencia en SUNAT, en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, experto en gestión de proyectos, transformación digital, política fiscal, auditoría y delito tributario. Ganador del premio a la creatividad empresarial en el año 2023 de las buenas prácticas en la gestión pública. Los logros obtenidos por el ponente fue el impulso en la implementación del modelo de gestión electrónico del IGB, de igual manera en la plataforma Factory, plataforma CIRE y en la optimización de los comprobantes de pago. En la actualidad es gerente de proyectos de transformación digital en SUNAT. Por favor, recibamos con un fuerte voto de aplausos al Magíster Iván Ortega Ramos. Estimado Iván, bienvenido y la sala es suya. Gracias Henry. Buenas noches a través tuyo a todos los colegas aquí presentes. Siempre es grato poder compartir, dialogar, tener un conversatorio sobre los temas que te interesa la profesión. Y de hecho, este tema, de pronto en los últimos años, ha cobrado especial atención por la trascendencia, no solo en nuestra profesión, sino en todas las profesiones, ¿no? Porque la transformación digital trae consigo lo que viene empaquetado en industrias 4.0 y uno de esos componentes viene a ser la inteligencia artificial. La automatización de los procesos, la gestión electrónica, entre otros conceptos que conocemos o que ya en el día a día venimos aplicando a alguno de nosotros o nos hemos visto en la necesidad de incorporarlo en nuestras actividades e incluso en nuestra especialización. No es ya muy raro ver que haya contadores especialistas en ingeniería informática, en ciencia de datos, ingeniería de información, entre otras profesiones cercanas a este mundo, ¿no? Así que, de hecho, en el Perú está tomando mayor fuerza y para ello deberíamos estar seguramente preparados los profesionales contables, ¿no? Dado que se rumora, se escucha algunas frases como que algunas profesiones van a ir desapareciendo en el tiempo y una de ellas en esta lista es nuestra profesión. Por ello creo que la especial atención a este tema en particular. En esta oportunidad me han pedido que pueda compartir con ustedes el tema de la transformación digital en el cumplimiento tributario, principalmente de las MIPES. Y este impacto la quiero desarrollar en estos cuatro temas, ¿no? El primero, quiero darles un enfoque de lo que se viene haciendo a nivel internacional, luego centrarme en el cumplimiento tributario, para luego ver el modelo que se viene aplicando en el Perú con relación al cumplimiento tributario. Y finalmente, tocar uno de los temas del día actual, del momento actual, sobre todo en este mes en particular, donde las MIPES entran en obligatoriedad total para el uso de los registros electrónicos, ¿no? Dentro del marco del modelo del cumplimiento tributario. Así que voy a iniciar con el primer punto, que tiene que ver con los distintos conceptos que hoy en día se desarrollan de cara a la aplicación de transformación digital en la administración tributaria. Y uno de los temas que seguramente ustedes han escuchado es que las administraciones tributarias vienen aplicando modelos predictivos, ¿no? Para poder determinar ciertos patrones respecto a la proyección de sus ingresos, como también a patrones en relación a la evasión o al incumplimiento. Estos modelos predictivos aplican algoritmos que permiten detectar ciertas conductas a partir de aplicaciones estadísticas, de modelamientos estadísticos que pueden identificar estos patrones. Estos modelos predictivos suelen usarse justamente para que se busque el cumplimiento voluntario de las obligaciones, ¿no? Finalmente, luego veremos que estos patrones implican más adelante una gestión de un modelo de control preventivo. Otro punto a resaltar es la identificación de los riesgos tributarios y la reducción del fraude. Porque ya no es nada nuevo hablar de un modelo de riesgos, ¿no? De hecho, la administración tributaria a partir de este año y el próximo entrará en vigencia el perfil de cumplimiento tributario y el perfil está basado en un modelo de riesgo. Hechos que en el mundo ya se aplican para poder actuar y diferenciar las acciones, ¿no? No todos los contribuyentes sean tratados de la misma forma, sino que sean tratados en función a determinado perfil, a determinado riesgo. Es un modelo que no es nuevo, en realidad, otros sectores aplican modelos de riesgo. De pronto, el sector financiero es el más cercano a esta aplicación, pero también el sector de la salud. Y en este caso, en particular, desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva de la relación con la administración tributaria, vienen a tomar relevancia. Y más relevancia porque el punto de partida para la gestión de riesgos toma tres ejes, ¿no? El primer eje referido a la documentación de las operaciones o de las transacciones. Y si estas operaciones o transacciones ya son electrónicas, de pronto este modelo ya tiene un soporte del trípode que se requiere para el inicio de la trazabilidad de este modelo. La otra parte fundamental de este trípode no solo es la documentación, sino el sustento de las mercaderías cuando los bienes son tangibles, ¿no? Y hay modelos que hacen trazabilidad a las mercaderías o las mercancías. Hay países que ya aplican detección en QRs, detección en puntos de traslado. Países cercanos al Perú, como Brasil, como Uruguay, donde la trazabilidad de las mercancías es esto no solo en documentos, sino en movimiento. Aquí en el Perú hay un modelo similar a partir de lo que hace un organismo regulador cercano al nuestro en relación a los combustibles, ¿no? Que hace este modelo de seguimiento vía GPS, por ponerle un ejemplo. Y la otra parte importante de este trípode es el seguimiento de trazabilidad al pago. De hecho, hay países donde la mayor fuerza o la mayor direccionalidad de sus acciones están orientadas al pago, ¿no? Es decir, no están enfocados a la trazabilidad de la mercadería, no están enfocados a la trazabilidad de la documentación de las operaciones, sino al seguimiento al pago. Y hay modelos que podemos copiar de algunos países de Asia, de Europa, que suelen ser más eficientes, dado que consideran que la trazabilidad al pago es el mejor mecanismo del seguimiento al control tributario. Como fuera, en el Perú, estos tres ejes se desarrollan en paralelo. Al día de hoy, la administración tributaria tiene dos de ellos, de los ejes en un mundo electrónico, ¿no? Tanto la trazabilidad de las mercaderías como la documentación. Seguro, en poco tiempo, tendremos también cerrado la trazabilidad del pago como parte de este modelo. Otro tema a resaltar es la implementación de sistemas de auditoría automatizadas, donde la conectividad de la administración tributaria es esto con los sistemas software que utilizan los contribuyentes desde su domicilio. Hay una conectividad remota para poder hacer acceso a la información que tienen en sus softwares, en sus aplicativos. Para ello, hay distintas variaciones respecto a cómo se hace esta auditoría. Siendo la más conocida por su avance, el que es aplicado, bueno, el más relevante, diría yo, el que es aplicado en Europa, en países que iniciaron en Portugal y fueron extendiéndose a otros países y recibe el nombre del SAFTE o SAFTI, que lo que permite, entre otras cosas, es poder ingresar al software que tienen los contribuyentes para poder obtener la información que se ha grabado y a partir de ahí hacer auditorías automatizadas. Para ello, en los países existe la legislación que la soporta. Es decir, estos sistemas tienen que tener una autorización de la administración tributaria para su uso. Son software que tienen módulos tributarios que requieren de la autorización de la administración para su uso y en esa autorización se inyecta, se incrusta un log que permite hacer la traza de las operaciones que se realizan en el software. Entonces, ya no solo se ve si se hicieron ventas, si se hicieron compras, sino también se puede ver quién hizo las ventas, quién hizo las compras, con qué código o si el apellido o el nombre, qué hora, qué fecha. Hay una trazabilidad que es comparada con la caja negra de un avión, para poner un ejemplo. Otro de los temas a resaltar son el uso de algoritmos para las auditorías automáticas. Esto está tomando mayor fuerza en los países que ya lo han implementado, pero sobre todo para tener una reglamentación ética del uso de algoritmos que no pueda haber sesgos de diferenciación que puedan no haber sido o no puedan tener un marco legal para su uso. Entonces, cuando salieron los primeros algoritmos, probablemente no tenían este marco legal, pero cada vez están tomando más fuerza la necesidad de un marco legal que permita la transparencia de los algoritmos para no tener algún sesgo como los que se han ido detectando en otros sectores y que puedan tener cierta direccionalidad a un determinado grupo por las condiciones que fueran. Incluso en estos temas que hablamos de equidad de género, tiene realce, incluso esa direccionalidad. Otro punto importante a resaltar de los modelos es el manejo de grandes volúmenes de información. Hoy en día, los que ya gestionan información seguro saben que sus clientes tienen en volumen mensual un millón de comprobantes, diez millones de comprobantes, treinta millones de comprobantes, y la gestión propia de esa información, si es que ustedes quisieran hacerla, no es suficiente con el común estándar que uno tenía como gestionarlas con un aplicativo como un Excel o como un gestor de base de datos que tenga cierta limitación. Hoy en día se requiere de plataformas o de software que puedan permitir un ecosistema informático mucho mayor y de ahí que ha ido cobrando fuerza la gestión del Big Data, la Nube, el Data Lake, entre otros conceptos que algunas empresas grandes aplican. En todo caso, la administración tributaria en el mundo hoy en día tiene las herramientas y las debe de tener para poder gestionar grandes volúmenes de formación porque ya no solo gestiona información de un contribuyente, sino de millones de contribuyentes. Un tema también a resaltar es la predicción del incumplimiento tributario. Es que claro, cuando uno tiene modelos predictivos, puede detectar probables incumplimientos y crear alertas tempranas para corregir esos incumplimientos. Son sugerencias que hacen los aplicativos, sugerencias que se crean, o como el mismo nombre se refiere, alertas, que adviertan para que puedan ser corregidas. Recordemos que la mayor orientación está dada al cumplimiento, pero sin embargo, ya hay países que aplican estos modelos para el control del incumplimiento tributario. De ahí que los sistemas tienen que haber sido muy maduros para poder llegar ahí. Por ejemplo, en el Perú se habla últimamente de los gastos no deducibles, por ejemplo. Y si esto fuera detectado por un algoritmo y esa predicción pudiera detectar un incumplimiento de seguro, habría que tener claro y transparente cómo está compuesto para que las alertas que se envían tengan la veracidad o tengan la mayor cercanía posible a que, en efecto, ese gasto podría ser no deducible. Es seguramente natural hablar del siguiente punto, que esta automatización impacte en los procesos. Cuando uno quiere ver al tributo como tal, puede verlo por el ciclo de vida, puede ver por las fases, puede ver por el flujo. Pero hay distintas formas de verlas. ¿Cuál fuera el caso? Si hablamos en concreto de las MIPES, seguro hablaremos de lo más cercano que tenemos es que es los impuestos indirectos que tienen la mayor relevancia, ya que vamos a hablar del SID. Y allí el flujo parte con la documentación. En el país se ha incorporado para un grupo la confirmación, luego viene el registro, la declaración, el pago y, bueno, luego vendrán estas partes del flujo, pero principalmente ellas respecto al cumplimiento tributario. Eso también impacta no solo a la automatización de los procesos, sino que las personas de las administraciones tributarias tengan las capacidades o competencias para poder acompañar en este proceso de transformación digital a quienes gestionan o quienes son los responsables de estos cambios. En fin, o el fin principal de este modelo de automatizar el flujo es evitar que existan muchos inputs, porque al existir muchos inputs, seguro que el modelo tiene las debilidades, siendo la más importante que es un modelo susceptible de error. De hecho, seguro conocemos, si es que nosotros también lo hacemos, tenemos contabilidades manuales. Y cuando nos retrocedemos al tiempo y retrocedemos cinco años o diez años, podemos ver que cuando el comprobante era emitido en físico, los registros eran llevados de manera manual o son llevados y la declaración tiene un ingreso diferente al registro como a la documentación, ocurre que lo que finalmente termina emitiendo como comprobante no es lo que termina registrando, o lo que registra no es lo que termina declarando, o lo que documenta no es lo que es la declaración. Y es por eso que las administraciones, como en el caso del Perú, terminan haciendo controles posteriores para validar que si lo que se emitió en comprobantes es lo que se está declarando. Esto, en la administración actual, en la administración moderna, deberían ya no existir. A eso se refiere con la reducción de este tipo de errores producidos por varios inputs. Sobre todo en un contexto, ¿no? En un contexto donde esta transformación digital cada vez se acorta más, ¿no? Los cambios ya no son cada dos años, los cambios trascendentales son cada año, y la tendencia es que sea incluso en menor espacio de tiempo. Eso quiere decir que mientras la administración tributaria da cuenta de una innovación tecnológica y quiera adaptar la norma para viabilizar o acercarse a estas innovaciones, y más aún, quiere implementar algún soporte informático que vaya acorde con esta velocidad, tiene un desfase. Tiene un desfase en donde algunos suelen decir que el desfase es de un año, ¿no? Mientras la tecnología lleva un año o más de adelanto a la administración tributaria para que pueda hacer las adecuaciones legales y normativas. Y algunos países incluso suelen decir que este desfase no solo tiene que ver con que la administración esté adaptada o reaccione de inmediato, de manera estructural o normativa, y también de implementación informática, sino que también tiene un reto, que es que los profesionales que laboran en la administración estén acorde a estas innovaciones y a la velocidad con las que ocurren. Porque si no, estaríamos hablando de un analfabetismo digital. Y eso también trastoca ya no solo a la administración tributaria, sino también a todos los profesionales ligados a estas innovaciones. Y en este caso a nosotros, los profesionales contables, que nos invita a asumir este reto de ser parte de estos cambios. Un tema también al resaltar, que no cabe duda que lo vemos en otros sectores económicos, es que se permite o que se pueda tener un monitoreo en tiempo real de las transacciones. Estados financieros, ustedes los pueden obtener de manera diaria o en tiempo real, si así quisiera. Lo mismo pasa con la administración tributaria para optimizar su modelo de control cada vez más cortos, ¿no? Se espera que las fiscalizaciones a futuro tengan un menor espacio de tiempo de retardo. De hecho, como veremos más adelante, hay modelos que incluso han eliminado la declaración de impuestos. Entonces, esto invita a ver este último punto que ya lo hemos mencionado con estos modelos proyectivos, que es anticiparse y tener una proyección de los recaudos fiscales, pero sobre todo a poder hacer análisis de escenarios económicos. De hecho, la información con la que se cuenta a partir de un mundo de una gestión electrónica hace más fácil para todos los contribuyentes el acceso a poder no solo dar información a la administración tributaria, sino recibir de la administración tributaria información que le genere valor, ¿no? Ya sea como tableros, dashboard u otra reportería que pueda darle una mayor utilidad y no solo ser una información que se otorga, sino que se recibe con un valor añadido, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Dicho ello, entonces, lo que me queda es ver el siguiente punto. Esta gráfica resume lo que les comentaba hace un momento, ¿no? En la parte superior se grafica el modelo tradicional del control o el modelo tradicional con el cual se venía trabajando el modelo tributario, ¿no? Donde el gobierno definía el marco legal y estructural de cómo se iba a manejar el modelo, las empresas tenían que adecuarse a ese modelo y finalmente las personas adaptarse a lo que el gobierno y las empresas habían definido en esta interacción. Y eso era lo que venía trabajándose en algunos años atrás, ¿no? Pero como indiqué, la tecnología ha cambiado el modelo y ahora es al revés, ¿no? Como se ve en la gráfica inferior, en donde es finalmente el gobierno quien tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos que vienen realizando las empresas y las personas, ¿no? Entonces, si hoy en día, por ejemplo, tenemos empresas internacionales que hacen trazabilidad a sus productos y a partir de esa trazabilidad esto invita a la administración tributaria a ver cómo se adapta y se incorpora en ese modelo de control para que sea parte de esa trazabilidad y obtenga siendo parte de esa cadena información de valor ya no está en la condición de adecuar y decir yo defino las reglas porque en todo caso tuvo que haber evolucionado mucho más antes que estos cambios, ¿no? De pronto en eso resume lo más importante de lo que significa la disrupción del cumplimiento tributario. Y esta este cuadro que muestro a continuación muestra más o menos la evolución de la transformación digital en cinco niveles. Estos cinco niveles esto identifican a los países en qué nivel de la transformación digital se encuentra cada país. El primer nivel el más básico más allá de que algunos empezaron países empezaron un poco desordenado si se quiere o si el modelo hizo que se empezara de esta forma más allá de haber crítica sobre la misma no cabe duda que este es una hoja de ruta que están siguiendo la gran mayoría de países, ¿no? Donde el primer nivel pasó por convertir los formularios en formularios electrónicos y para luego hacer declaraciones en poder en poder de la administración gestionadas y declaradas en tiempo real donde el delay la demora y la posibilidad del error que hubiera esto cada vez sea menor y el costo del cumplimiento tributario también lo sea. Entonces el haber logrado que los que algún país en particular haya hecho que sus declaraciones sean electrónicas significa haber dado el primer paso en este cumplimiento o en este camino a la transformación digital. Lo que sigue a este paso es hacer que la contabilidad sea electrónica y cuando hablamos de la contabilidad hablamos de la contabilidad en su conjunto, ¿no? Es decir no solo la documentación de los que tiene que ver con los comprobantes sino la contabilidad en sí los libros y registros. Hay países que han migrado a este modelo donde esto toda la contabilidad es electrónica tomaba el ejemplo de Portugal, ¿no? Eso significa entonces que hay países que han intentado llegar a este modelo de hecho el Perú intentó hacerlo con la factura electrónica a un grupo de contribuyentes y luego en el tiempo los ha ido masificando al día de hoy ya está masificada a nivel de determinados comprobantes de pago todavía existe el reto de masificar el resto de los tipos de comprobantes o documentos autorizados, ¿no? Lo mismo pasa con los libros electrónicos se ha dado un paso pero de seguro hay cosas que mejorar en este cambio electrónico por cierto el sistema de libros electrónicos es el predecesor al CIRE en esta línea siendo el CIRE una versión que optimiza y mejora la versión anterior del libro electrónico que prácticamente era un cambio del mundo del papel al mundo electrónico como es el que se cuestiona en los países el cambio de la factura electrónica porque prácticamente es cambiar el papel con toda la información a un mundo electrónico y no se ha pensado y no se y no se tiene esa apertura de que no es solamente una copy calco para decir que estoy en un mundo electrónico sino que obedece a otras necesidades y claro el ejemplo más claro lo tenemos en el día de hoy cuando podemos hacer transacciones vía algún monedero electrónico en nuestro celular que rompe y ha roto esquemas como que pueda usar mi celular como una tarjeta de crédito hay esquemas que tienen que romperse y deben de romperse y el marco legal debería permitirlo para que podamos estar en esos estándares porque no se puede concibir que el mundo empresarial si tenga esos avances y a la administración tributaria se le cuestione por esos avances el tercer nivel en esta relación o en este camino hacia la transformación digital es que los cruces de información esta analítica que se usa con otros nombres ahora ¿no? data mining business analytics business intelligence entre otras que hacen que la información que se cuenta del nivel 2 del nivel 1 sirva como insumo para que se pueda esto hacer análisis de la información ¿no? y esto contribuye a estos modelos predictivos ¿no? a estos modelos que puedan determinar patrones patrones de conducta en un mundo digital es mucho más fácil determinar por ejemplo cuando una empresa se constituye cada cada corto tiempo y busca un mecanismo para desaparecer y luego volver a activarse o luego volver a crear y hoy en día es mucho más fácil ver en tiempo real qué contribuyentes están emitiendo facturas relevantes ajenas a su capacidad operativa como para poder sugerir que son operaciones de sujetos sin capacidad operativa por eso la norma que hoy en día nos acompañan ¿no? para poder esto en el caso peruano eliminar estos tipos de acciones que no es un tema del caso peruano ¿no? en la región empezó con México luego le siguió Chile y así nos seguimos sumando países para evitar el esta digamos situación particular que afrontan todas las administraciones con las facturas de favor con las facturas falsas por ejemplo el cuarto nivel tiene que ver con las auditorías electrónicas ¿no? que ya habíamos adelantado un poco que tiene que ver con estas auditorías automatizadas y remotas donde la auditoría no tiene que desplazarse hasta los contribuyentes ¿no? sino hay una conexión remota y más aún con la pandemia donde por ejemplo en el Perú se implementó el expediente virtual y con ello ya la interacción física es cada vez menor o debiera ser cada vez menor ¿no? y finalmente el último nivel que lo que busca es que sea la propia administración que determine ¿no? es algo así como eliminar del código tributario que el contribuyente sea quien determine sino que la administración cuente con todas las herramientas para hacer determinaciones y en el caso peruano sería que ya no estemos hablando de órdenes de pago sino de resoluciones de determinación o en suma hablemos de órdenes de pago pero en el nivel de los de los numerales del orden de pago donde la administración pueda generar órdenes de pago de oficio a partir de toda la información con la que cuenta y un claro ejemplo es lo que pasa y también pasa en el Perú con la generación de oficio de los registros o de las declaraciones y para algunos países reitero las declaraciones parecieran tener ya fecha de caducidad porque en ese contexto parecieran ya no ser relevantes e incluso algunas algunas reuniones internacionales reflexionan sobre la necesidad de los registros electrónicos y si es el comprobante de pago el único documento que debiera existir claro está que si así fuera el comprobante tendría que tener toda la información suficiente que pueda permitir el flujo que hay y eso va a depender de la legislación de cada país para poder viabilizar esta digamos este reto este desafío en el cual están encaminados y entonces en todo este contexto cómo juega nuestro rol de contadores que no sólo está pensado en que estos cambios son para los grandes contribuyentes sino que estos cambios son para todos los contribuyentes y ahí tenemos un rol nosotros en primer lugar los profesionales contables también las administraciones para poder adecuarnos a este modelo sobre todo si queremos ser parte de organismos internacionales que luego permitan el crecimiento económico que luego faciliten las inversiones entre otras acciones que están de alguna forma enlazadas con lo que significa la transformación digital de las administraciones tributarias dicho ello entonces quería repasar el modelo que se aplica en el Perú entonces y el modelo que se aplica en el Perú está concentrado actualmente en tres temas el comprobante pago electrónico y en paralelo al comprobante la guía de remisión electrónica y el comprobante de pago para llevar a un mundo electrónico la documentación la guía de remisión para tener la trazabilidad de la mercadería y en el comprobante inclusive el el modelo que se aplica hoy en día es que tanto comprador como vendedor tengan la opción de confirmar la operación que no solo sea una emisión sino tenga la confirmación del lado del comprador y en el caso peruano esta ha empezado a ocurrir con la creación de la plataforma de confirmación del comprobante de pago que es más conocida como la plataforma factoring actualmente en esta plataforma se confirman solo las facturas al crédito superiores a los ocho días y ya tienen este modelamiento se espera que puedan estar al menos todas las facturas en este modelo que pueda ocurrir que se espera y que está pendiente como ya les adelanté en la introducción es que la trazabilidad no solo sea el comprobante no solo sea al bien sino también al pago entonces en la línea lo que continúa a la confirmación y a la trazabilidad de la mercadería debería ser la trazabilidad del pago no es que no existe en el Perú hay ciertos mecanismos que intentan acercarnos a un control del pago como es el sistema de pagos adelantado que funciona con las detracciones retenciones y percepciones que funciona con el ITF por ejemplo y con otros modelos que para ser deducibles a un modelo tributario como es el IGB se requiere del pago para que el comprobante sea esto utilizado y estoy refiriendo concretamente a las operaciones con no domiciliados por ejemplo al modelo de la liquidación de compra que en otros países es conocida como la factura de compra que seguían por el modelo del pago para que puedan ser utilizadas entonces si bien es cierto en el Perú hay normas que ya de alguna manera han dado un acercamiento lo que se espera es tener un modelo que pueda en tiempo real tener la trazabilidad del bien que se entrega y a dónde se va a dónde llega y cuál es su punto final el documento que la sustenta y el pago que la sustenta en un mundo electrónico esta confirmación del comprobante luego reitero no todos esto pasan por esta plataforma y las operaciones al contado más estas operaciones al crédito luego van a pasar a este modelo que se ha implementado desde hace unos años que es los libros electrónicos y en este caso particular el CIRE para que esto el contribuyente pueda tener la propuesta de la información a partir de los comprobantes entiéndase como comprobantes o documentos no solamente a la factura y los diferentes tipos sino también a los otros tipos de comprobantes que se utilizan tanto para el IGB como para el impuesto a la renta por ejemplo tanto para ventas como para compras hablamos de la documentación electrónica en su sentido amplio entonces confirmado el comprobante propuesto toda la información para sus registros el contribuyente decide aceptar o no aceptar la generación de sus registros con algunas adecuaciones o modificaciones si fuera el caso y a partir de ahí que es lo que busca la administración es tener la propuesta de las compras y ventas en el formulario asimismo poder tener una especie de cuenta corriente de todos los saldos que se van acumulando en la declaración respecto al saldo a favor que se viene arrastrando respecto a la acumulación de otros créditos como percepciones retenciones que puedan ser considerados para que estos saldos que son el otro componente del formulario 621 puedan ser propuestos de esta forma el contribuyente pueda tener una propuesta total de su declaración y así pueda efectuar el pago hoy en día incluso con las facilidades que dan algunos monederos electrónicos y de hecho en algunos otros países incluso con monedas no corrientes sino digitales como las hay y en paralelo existe una gestión que ya tiene que ver más con el control por los omisos que se van generando en cada etapa reitero entonces que es lo que se busca con este modelo tener completa toda la declaración del 621 propuesta por la administración tributaria y esto es lo que se espera se dé este año y el para mediados del año que viene tener un modelo cerrado en resumen entonces a partir del pago de la trazabilidad de las mercaderías del comprobante y de la confirmación con toda esta información debiera proponerse los registros para que a su vez se proponga la declaración esto es la información en un sentido ¿no? a partir de lo que el contribuyente emite y en todo el proceso lo que busca el modelo el modelo del control aplicado en Perú es enviarles avisos preventivos alertas en todo este momento hasta su declaración para que nosotros los profesionales que llevamos las contabilidades o en algún caso algún contribuyente que tenga los conocimientos necesarios puedan advertirlas y corregir y corregir alguna diferencia que pudiera encontrar alguna observación que la administración tributaria estuviera haciendo y que amerite corregirse pero también está este último punto ¿no? que es que las administraciones tributarias retornen un valor agregado a los contribuyentes a través de reportes de inteligencia de negocio ¿no? acá algunas administraciones tributarias incluso hacen estudios de economía de comportamiento para poder comprender las necesidades de los contribuyentes empresarios contadores de qué es lo que les genera valor para obtener estos reportes porque claro si hablamos de grandes contribuyentes seguramente tienen contratados software que les hacen toda esta información no así los micro y pequeños empresarios por el costo que significa entonces de pronto esto es lo más relevante que debiera de ocurrir o que debiera de pasar ¿no? dicho ello entonces entro ya más concretamente a ver lo que es el CIRE el CIRE se ha creado el sistema integrado registros electrónicos para esto darle la traza al comprobante pago la trazabilidad al comprobante pago electrónico y proponiéndole las ventas y compras en una fase inicial de hecho en el devenir del modelo entre este año y el próximo con las normas que están dándose van a tener adecuaciones para que se viabilicen los cambios estructurales o las modificaciones estructurales que se están dando ¿no? entonces en resumen lo que está visto en la pantalla son las principales funcionalidades que tiene el registro de ventas como el registro de compra ¿no? y ambas parten de la carga automática de la información a partir del comprobante una lectura un padrón que es el que identifica quienes son los obligados al CIRE y luego un resumen del comprobante de pago que muestra en una pantalla el resumen de todas las operaciones que están detalladas en el registro como digamos opciones de entrada como opciones principales para que luego el contribuyente pueda visualizar una propuesta detallada de la información que le propone la administración tributaria y si él no está de acuerdo con que toda la información está porque podría no estar toda él pueda complementar la información que falta claro que el complemento está pensado en cuando son pocos los comprobantes de pago que necesiten complementarse porque si la información es considerable el modelo contempla la posibilidad de efectuar el reemplazo de la información para que pueda ser una carga masiva de todo lo que él considera que deba de tomarse en cuenta a partir de ahí se ha creado una opción donde se visualiza el preliminar del registro y en este momento y en realidad en todo el momento le acompaña esta alerta de inconsistencias en la plataforma del CIRE que ya vamos a ver en adelante visualizadas en una especie de semáforo donde cada comprobante se marca con un color identificando si ese comprobante tiene algún riesgo ya sea del débito o del crédito que estaría siendo o que podría ser observado y finalmente la generación del registro que es la parte sustancial del CIRE y finalmente les genera un reporte estadístico que este debería ser cada vez más robusto para darle envuelta un valor al contribuyente la propuesta de casillas para el formulario 621 y bueno cerrado el libro la posibilidad de hacer ajustes posteriores ya habiendo pasado meses después si es que alguno quisiera hacer algún tipo de ajuste y una opción que a través del portal los contribuyentes puedan accesar y ver la gestión del cumplimiento de sus obligaciones en los registros donde pueda ver en qué meses si es que hubiera sido el caso estar omiso la información de descarga si quisiera ver el detalle de sus registros lo mismo ocurre con el registro de compras con la particularidad que todavía se está contemplando la parte de los registros de no domiciliados y en el caso particular también del registro de compras la opción de clasificar el destino de las operaciones porque claro aquí tenemos un destino cuando las operaciones pueden estar o vienen de operaciones no grabadas y necesitan identificarse claramente en el registro también tiene la opción de reemplazar en caso lo que muestra la administración no fuera y además en el complementar están algunas otras opciones que no se complementan necesariamente con un nuevo comprobante sino con datos que se tengan que añadir como por ejemplo cuando las operaciones son en moneda distinta a la local al sol y sean en dólares por ejemplo para que se pueda o se permita registrar esta operación en dólares o llevarlas a la moneda nacional y el resto de las operaciones o perdón de las funcionalidades son las similares a las del registro de ventas y cómo funciona este flujo perdón antes Sunata ha creado tres canales para efectos de que fluya este registro uno es que el contribuyente use logueándose con su clave sol el portal y ahí ingresando al portal genere su registro de ventas y compra el otro es para los otros dos canales siguientes está pensado en volumetría de información el servicio web API que es la creación de servicios API que sean invocados por los software que tienen los contribuyentes se conecten invoquen estos servicios a esa interconectividad para que puedan generar su registro y el último es la creación de un aplicativo cliente donde el contribuyente descarga la información en su en su laptop en su computador personal la descarga ahí hace toda la gestión y una vez culminada la vuelve a cargar al portal porque ya sea que use uno u otro canal finalmente la generación únicamente ocurre por el portal así que ya sea que use un servicio API o un desktop finalmente me tengo que conectar en el último paso al portal para generar el registro y esta era un poco la gráfica que quería mostrarles aquí de cómo funciona o cómo está prevista el funcionamiento ¿no? Tengo los distintos receptores de comprobante la información fluye al receptor a los receptores que tiene la administración tributaria a los distintos receptores que hay y a partir de ahí se automatiza se toda esa información dispersa en distintos receptores se consolida para que toda esta información pueda ser propuesta por la administración y aquí viene el camino ¿no? si yo deseo acepto la propuesta la complemento ¿no? y si tuviera operaciones con no domiciliados también la complemento y si no simplemente obvio este paso para finalmente generar el registro y lo mismo pasa con el reemplazo ¿no? si yo tengo la propuesta ignoro la propuesta subo la información que yo quiero reemplazándola y llegando a la generación del registro posterior a ello como indicaba esto podría ser los ajustes posteriores si así lo quisiera y bueno finalmente la propuesta de casillas para presentar la declaración este es el flujo que se sigue en el modelo de facilitación y en el modelo de control es el almacenamiento que se va dando en todo el flujo de las inconsistencias y esas inconsistencias en los distintos momentos son enviadas o alertadas en las plataformas que hay de Factoring del CIRE son alertadas a los contribuyentes como retero para que puedan ser subsanadas si así lo considera pero son además gestionadas con un motor que envíe estas alertas en mensajes de texto al buzón electrónico al correo personal a la información de contactabilidad que tiene la administración las alertas son enviadas por esos medios a los contribuyentes como tal este modelo no es un modelo terminado es parte del modelo de gestión electrónica del IGB no es el todo esto no es la gestión electrónica del IGB es parte del componente de toda la gestión electrónica del IGB y se soporta como ya vimos en la introducción se soporta en que existe modelos predictivos modelos automatizados modelos que tienen incorporado la interrelación y la trazabilidad y todos los conceptos que vimos en el primer momento de tal manera que esta gestión preventiva sea autogestionada por los profesionales ligados a la parte contable tributaria de los contribuyentes o en suma por el propio contribuyente si tuvieran los conocimientos para ello de tal forma que esta autogestión sea automatizada también en otros países los robots o los chatbots hacen esta tarea de la autogestión porque claro cuando uno recibe una alerta de una inconsistencia quisiera saber el por qué y con el mayor detalle posible para que la pueda subsanar si así fuera en el Perú tenemos un modelo que seguramente va a ser optimizado que es el modelo del chatbot de Sofía Sofía debería debería u otro robot debería gestionar todas las inconsistencias de un modelo preventivo para que pueda asistirlos y acompañarlos en toda esta línea en toda esta línea de cara a la transformación digital este entonces es como está visto o como está pensado todo el flujo del modelo electrónico del del control del de los impuestos y en este caso particular del IGB y es ahí donde encaja el CIRE visto como acá acabo de mostrarlo el resto de flujos es el de esto piapi que voy a obviar y voy a ir a la última parte que tiene que ver con el el momento en el que nos encontramos y el momento en que nos encontramos es que el viernes inicia el vencimiento de los contribuyentes del acogidos al régimen RER o MIPE que no estaban o no eran parte del padrón del sistema de libros electrónicos o más conocido como el PLE y que ahora en agosto que vence en septiembre están obligados a generar el CIRE entonces bajo esa digamos precisión es que se entiende entonces que en octubre del año pasado ingresaron como contribuyentes obligados los acogidos al RER o MIPE que sí presentaban el PLE la administración tributaria en todo este camino hasta diciembre de este año ha establecido un régimen o una aplicación de la discrecionalidad a la sanción por la generación fuera del cronograma establecido y que está vigente hasta diciembre de este año entonces si algún contribuyente no comprendió o no entendió que debió estar obligado desde octubre del 2023 pueda efectuar la regularización de sus registros desde esa época o ahora que estamos en agosto que en unos días iniciará el vencimiento tengan la obligatoriedad de presentar los que no no son parte o cuando ustedes consideran que no son parte del padrón del PLE porque los supuestos no aplicaban porque de hecho SUNAT puede tenerlos en el padrón en el padrón del PLE sin embargo el contribuyente o el profesional que lo acompañe de la evaluación de la información podría considerar que se dieron otras circunstancias o las circunstancias no han sido del todo claras hecho que seguro se cuestionará o se revisará en un momento de control posterior pero en todo caso es de esta forma como los contribuyentes de RER y MIPE entrarán en obligatoriedad del CIRE son cerca son cerca a en el directorio de los que declaran a SUNAT son cerca 1.2 millones de contribuyentes que declaran y de ellos un poco más de un millón son los que están dentro del RER o MIPE esa es la volumetría de los contribuyentes que se esperan que serán acogidos al CIRE distinto al PLE donde solo habían 300.000 350.000 contribuyentes y en una tercera fase entrará el régimen general que esto es en enero que estos son más de 100.000 contribuyentes los que entrarán y queda una tarea y esto si me permito decirles a todos que es que hay muchos contribuyentes que tienen el RUC activo el tributo del IGB activo pero ya no realizan operaciones y al no realizar operaciones esto y estar con la condición de activos los estaba o los va a obligar a presentar el CIRE o los hace obligados a presentar el CIRE ya sea que fue en octubre ya sea que haya sido ahora en agosto así que hay que tomar muy en cuenta que esta situación podía pasar si alguno de ustedes tienen cartera algún cliente en esa situación un tema a resaltar en el CIRE es que la obligatoriedad del CIRE es a los contribuyentes que tienen el estado activo todos los contribuyentes que tienen la situación activo son los obligados a generar el CIRE si hay algún contribuyente que tiene suspendidas sus actividades este no está obligado a generar el CIRE seguramente lo será cuando se active active sus 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 o reinice sus actividades y ahí volverá a ser obligado o si está de baja cuando igual reactive su RU como tal pero eso no quita que en todo el trayecto del tiempo si han habido contribuyentes que voluntariamente se hayan acogido a llevar el CIRE lo hagan de hecho hay varios contribuyentes que se han acogido en la estadística que publicó Sunat respecto a los acogidos al CIRE ya son cerca de 700.000 contribuyentes que hay usando el CIRE y ahora es un poco más incluso ya con este vencimiento imagino que debería estar superando los 800.000 contribuyentes usando el CIRE y en esta obligatoriedad nueva más o menos debería estar acercándose a esa cifra cercana al millón de contribuyentes usando el CIRE entonces allí hay seguro adecuaciones que verse y revisarse de parte de la administración tributaria ha esto generado tutoriales instructivos en el portal de Sunat para que los contribuyentes puedan esto guiarse como un paso a paso de todas las funcionalidades de 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 lo que significa el CIRE está en el micrositio del comprobante de pago electrónico cuando uno entra al micrositio del comprobante de pago electrónico hay una pestaña que se ha creado para el CIRE y dentro de esa pestaña está en los tutoriales por cada funcionalidad del CIRE si uno quiere modificar eliminar implementar aceptar reemplazar no domiciliados ajustes posteriores en detalle para que puedan guiarse de de estos tutoriales ¿no? Entonces con ello cierro yo mi participación respecto a lo que significa esta facilidad que la administración tributaria está otorgando a los contribuyentes y de seguro tiene como aliados a los colegios a nivel nacional a los profesionales para viabilizar este proceso y como lo venimos reiterando nosotros esto además de los de la central de consultas o los diferentes centros de servicios hemos establecido correos electrónicos de consulta directa atención de llamadas telefónicas para asistirlos en la generación del CIRE los acompañamos en el paso a paso para guiarlos en la generación al CIRE no sé si alguno de ustedes ha sido llamado para ese fin a ustedes o a sus clientes para poder acompañarlos y de requerirlos esta línea está abierta para poder ayudarlos en la generación del CIRE eso sería entonces lo que puedo comentarles sobre el tema en mención en elección de la transformación digital del cumplimiento tributario Henry muchas gracias muchas gracias Iván muy agradecido por la disertación muy clara y la verdad veo que SUNAT está implementando nuevas técnicas como el tema del CIRE para poder apoyar a las microempresas en este caso por favor acepta nuestros sinceros agradecimientos de parte de la junta de decanos muy agradecido por toda la disertación más bien por favor acá tenemos una pregunta para ya cerrar porque ya inicia la siguiente ponencia el CIRE se hará también para los libros diarios y demás libros si se terminará el IGB y luego luego se tomará renta eso está en el plan muchas gracias Iván muy agradecido así en este muchas gracias querido Iván por compartir la verdad nosotros tenemos el tesoro más valioso de las personas que es nuestro preciado tiempo de igual manera el conocimiento y las experiencias que cada uno va formando todos coincidimos que la conferencia ha sido muy interesante y beneficioso muchas gracias y sería hasta otra muy pronta oportunidad gracias 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 a ti gracias a todos buenas noches muy buenas gracias a ti gracias a ti